En el momento actual tenemos a nuestro IBEX 35 en un momento de mercado bastante interesante y es que por un lado el precio presenta una importante resistencia en el cap bajista que dejó el pasado lunes en los 8.619 puntos. Por abajo, por el lado de los soportes, el primero de ellos lo tenemos en el Wocalcista que dejó el precio en la sesión del pasado 5 de marzo en los 8.246 puntos, Wocalcista que se rellena la semana pasada y que ha demostrado actuar como soporte. Por este motivo, se podría decir que solo cabe permanecer a la espera, pues el hecho de que un gap u otro quede anulado o lo que es lo mismo cerrado será la señal para que nos dé la pista del que podría ser el siguiente movimiento en tendencia. Mientras tanto, podemos decir que las correcciones de la semana pasada no han provocado en ningún caso un deterioro de la impecable estructura alcista que sigue mostrando nuestro selectivo desde el pasado verano.